Son muchos los ilustres venezolanos que han contribuido al desarrollo de la ciencia médica, sin embargo, algunas de las contribuciones más importantes fueron las de... Rafael Rangel, nacido en Betijoque en el año 1877, fue un científico e investigador que se dedicó a estudiar las enfermedades tropicales. Como investigador, Rangel contribuyó en gran medida a dar soluciones a problemas sanitarios de su época. Fue nombrado primer director del Laboratorio de Histología y Bacteriología del Hospital Vargas de Caracas y en 1908 se encargó de la campaña sanitaria para erradicar la peste bubónica de la Guaira por petición al presidente Cipriano Castro. Rangel es considerado padre de la parasitología del bioanálisis en Venezuela y es célebre por haber descubierto, luego de analizar la sangre y heces de pacientes con anemia, palidez general, cansancio, vértigo y cefaleas, la presencia de los huevos de una nueva especie de parásito que también encontró herido la mucosa intestinal al realizar autóxias. El necatur americano, siendo el primero a identificarlo en el territorio venezolano, además también realizó investigaciones relacionadas a tripanosomevansi y al bacilosantracis. Tristemente, diversos problemas surgidos de su participación en la campaña para erradicar la peste bubónica cayó en depresión, la cual aparentemente fue impulsada por la negativa a una beca que anhelaba en el extranjero y lo condujo a decidir en agosto de 1909 dar término en su vida bebiendo una mezcla de cianuro de potasio y vino en el interior de su propio laboratorio. Todo esto tras días en los que incluso rompía en llanto en medio de ponencias frente a todos sus estudiantes. Otro personaje particularmente importante de la historia de la medicina en Venezuela es Humberto Fernández Morán, que fue un científico venezolano en el siglo XX, que nació en Maracaibo en 1924. Fue reconocido a nivel internacional por sus grandes aportes a las ciencias, participó en múltiples investigaciones e institutos, entre ellos el Instituto Nobel de Física. Entre los aportes más importantes para las ciencias de la salud, encontramos su contribución en el estudio de la criofijación y la fijación a baja temperatura con L y, por supuesto, el bisturí de punta de diamante. Virginia Pereira Álvarez fue la primera estudiante, docente e investigadora médica en Venezuela. Nació en 1886 en Ciudad Bolívar, Venezuela. Fue la primera mujer en matricularse en la Universidad Central de Venezuela en 1910. Con notas sobresalientes, concursó para ser docente de la Universidad Central de Venezuela, siendo estudiante como preparadora de las asignaturas Química y Física Médica. El primer año fue muy severo para Virginia Pereira. Se enfrentó a hostilidades, burlas y amarguras de parte de sus compañeros y parientes. En 1912, junto con un profesor de la cátedra, desarrollaron un estudio sobre química y patología tropical, convirtiéndose así en la primera mujer venezolana en aparecer en un artículo científico. Tras el cierre de la UCB por parte del régimen de Juan Vicente Gómez, Virginia Pereira migró a los Estados Unidos, estudió en el Colegio Médico para Mujeres en Pensilvania y se graduó de médico en 1920. En 1921, regresó a Venezuela investigando tratamientos contra la lepra. En 1938, en Venezuela, funda la Sociedad Venezolana de Bacteriología, Parasitología y Medicina Tropical. Realizó aportes sobre el uso de mercurio contra infecciones bacterianas mediante reacciones intramusculares, en especial en caso de enfermedades intestinales crónicas. Además, trabajó junto al doctor Arnoldo Gabaldón en investigaciones contra el paludismo. Ella fue Virginia Pereira Álvarez, la primera mujer en matricularse en la carrera de medicina en Venezuela. Sara Vandenham fue una médico venezolana de origen cefardí. Nace el 28 de agosto de 1900 en Guatire y fallece en 1946. Fue la primera mujer que en Venezuela hizo sus estudios completos en la Universidad Central de Venezuela. Ingresa en 1924 a la UCB para estudiar la carrera de medicina. Fue pionera ya que para la época no había muchas mujeres en las aulas de clase y ninguna en medicina. Durante sus estudios enfrentó la pobreza y además enfermó de tuberculosis, pero a pesar de todo esto, completó los seis años de carrera con buenas calificaciones. Sara terminó sus estudios en 1930, pero el título de médico le fue entregado en 1939 debido a problemas políticos en aquella época. En su discurso de graduación recordó a otra doctora, Virginia Pereira Álvarez, quien no pudo completar sus estudios en Venezuela terminándolos en Estados Unidos.